Renzo, Mariana, para mí es una bendición el poder estar con ustedes. En primer lugar por la cercanía tan grande con la familia de Mariana, porque sus papás son mis compadres, somos compadres, así es de que pues casi te llevas a mi sobrina, y bendito sea Dios, me tocó verla desde brazos, desde entonces la conozco, dime si no la conoceré, así es de que, no es por presumir, pero te llevas una mujer muy buena, tiene su carácter, ¿de acuerdo? pero es muy buena, bendito sea el Señor. Te acepto a ti Mariana, como mi esposo, y prometo serte fiel, en las penas y en las alegrías, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte, todos los días de mi vida. Yo Mariana, te acepto a ti Renzo, como mi esposo, y prometo serte fiel, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte, todos los días de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!